Obras monumentales como arena, escultura enorme que recuerda las gradas de un circo, de un estadio. Objetos tan cotidianos que pasan inadvertidos, pero con cambios estéticos se vuelven admirables. Como esta estructura, que no es otra cosa que un coche convertido en pieza artesanal. Conaculta presenta Rita McBride, Transacción Pública. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Gracias por ver el video.